Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Policía Nacional capturó en Arauquita alias Pillo, miembro de la red de apoyo de la guerrilla del ELN, es indicado de rebelión y también de homicidio a persona protegida. La Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de alias El Pillo, integrante de la red de apoyo de la guerrilla del ELN que delinque en esta región del país. En Arauquita, después del Consejo de Seguridad que se hizo, adquirimos un compromiso con la comunidad, nuestra capacidad tecnológica también la pusimos a disposición en ese municipio y a través de nuestro dispositivo móvil logramos la captura por orden judicial de alias El Pillo, un integrante de la red de apoyo al terrorismo del ELN, es capturado por los delitos de rebelión y homicidio en persona protegida. Esta persona es requerida por un juzgado, juzgado décimo penal del circuito especializado de Bogotá. Esta persona tiene una condena privativa a la libertad de 550 meses. En este momento, pues, se está haciendo el trámite correspondiente para que lo reciba la autoría judicial. El alto oficial señaló que en el transcurso del año van capturados cuatro personas por el delito de rebelión. Ya con esto, en el transcurso del año, por el delito de rebelión, van capturadas cuatro personas y por el delito de homicidio a persona protegida van tres. Aquí destacamos que sacamos de circulación una de esas personas que en el municipio de Arauquita, aprovechando la situación compleja social, venía haciendo actividades ilícitas en ese municipio. La captura se logró por los controles que viene realizando la Policía Nacional en Arauquita. Estas actividades de control que venimos haciendo, haciendo uso de nuestros dispositivos tecnológicos, entre esos el dispositivo Apolo, que nos permite hacer un reconocimiento de huella conectado con la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Arauquita continuarán los operativos del grupo especial migratorio. Lo hemos mantenido en coordinación con fuerzas militares. Ahorita el tema electoral estará pendiente de reactivar las actividades que venimos realizando, no solamente allá, sino que vamos a desplegar al resto del departamento. Las autoridades estarán atentas este fin de semana en la zona de frontera por las elecciones a la Presidencia de la República.